Y estamos de vuelta con otro Virales Norteños Estamos en el Virales número 65 Y pues bueno, lo que siempre les digo, ya saben si esta es tu sección favorita Regálame un me gusta para seguir trayéndoles esta sección semana tras semana O intentar traerles ¿Será cierto eso? Cuando estás tocando llega la morreta que te gusta Vámonos Cuando estás cantando y no alcanzas una nota Ah, pero tu amigo te ayuda Esos músicos de ahora El compel que siempre hace show en las tocadas Ay, 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 ay Se mira fácil pero con el talento se nace Tu compa el que presume que sabe tocar la guitarra A parte de eso le faltan todas las cuerdas Cuando dobles Tu cuando estas grabando una cancion con tu compa Miradas que enamoran Cuando quieran grabar algo La neta tengan cuidado porque uno nunca sabe Cuando les puede pasar esto Yo creo que todos hubiéramos reaccionado igual ¿Y qué hacen los músicos cuando les echan a la policía? Pues... Y si vendrán por ellos Están a punto de ver el mejor video de esta semana como mínimo ¡Suscríbete al canal! La neta no aguante más La neta estaba viendo este video Y el solo de guitarra Como que suena algo raro Ustedes me dirán que será ¿Es que no? ¡Gracias! No sé la neta si el guitarrista lo hizo de adrede Pero yo escucho algo ahí medio raro Neta escuchen este video y díganme si no les pone la piel chinita Neta escuchen este video y díganme si no les pone la piel chinita Que perro Yo no sé si sea de músicos o sea de tuberos hacer estas cosas Lo impresionante es como toca al mismo tiempo que brinca Tu cuando quieres grabar un cover La neta todo nos ha pasado eso Cuando vas a tocar el manicero pides una botella y te dicen que no tienen Ah pero tiren esto ¡Gracias! 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 Y pues vamos hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado Espero les haya entretenido Porque ya saben que esa es la finalidad de este estilo de videos Y pues bueno lo de siempre Lo que siempre les digo Si este video les gustó regaladme un me gusta Que eso ayuda mucho al canal Y a esta sección a este video También si son nuevos y llegaron por este video Los invito a que vean más de mi contenido Tengo un contenido muy pero que muy variado Sé que algo les tiene que gustar Los invito a que me sigan en Instagram Que actualmente es la red social que más estoy utilizando También los invito a que me sigan en Facebook Que ya casi llegamos a los 10.000 seguidores Y pues bueno ya saben que mi nombre es Raúl Y que nos estamos viendo hasta la próxima En los años 1600 Cuando el tirano mató Las calles de Cartagena Aquella historia pidió